Causas de la anemia por deficiencia de vitamina La anemia por deficiencia de vitamina suele ser consecuencia de los bajos niveles de vitamina B12 o folato, ácido fólico, por lo general debido a la mala ingesta dietética. La anemia perniciosa es una condición en la cual la vitamina B12 no puede ser absorbida por el tracto gastrointestinal. Este tipo de anemia puede ocurrir en las personas que son incapaces de absorber la vitamina B12 de los intestinos, debido a una serie de razones. Los vegetarianos estrictos están en riesgo si no toman suplementos vitamínicos adecuados, alcohólicos crónicos a largo plazo. Las personas que tienen una estructura o función anormal del estómago o los intestinos, dando lugar a la alteración en la absorción de vitamina B12 a pesar de una ingesta adecuada. Esto típicamente da lugar a la anemia macrocítica. Gran volumen de células sanguíneas. La vitamina B12, junto con el ácido fólico, está implicada en la fabricación de la molécula de hemo, que es una parte integral de la hemoglobina. La deficiencia de folato también puede ser la culpable de la anemia. Esta también puede ser causada por la absorción inadecuada, el bajo consumo de vegetales, de hojas verdes y el consumo excesivo de alcohol durante mucho tiempo.